15 a la 17, y bueno, también recién el intendente nos dio una linda novedad que se va a hacer el asfalto en la calle 14 de la 50 a la 58, así que estamos muy contentos con todo eso. Se va a unir por la 14, también, bueno, ahora la diagonal 21 ya está asfaltada, asfaltaba la 20 que se está terminando, y bueno, también se va a poner semáforo, se va a colocar semáforo acá en la diagonal 20, en la 14 y la 45 también, que justo está el colegio, el jardín, el natatorio, se va a colocar un semáforo en esa ubicación y se va a colocar luz de LED en toda la diagonal y se va a hacer una linda poda y bueno, reforzar todo lo que es iluminación y acá en los barrios. Semana entrante se termina en la 2 cuadras de la 37, de la 15 a la 17, y ahí se desplaza la empresa a hacer la vuelta del hospital, la 16 de 41, 42 y la 42, así que muy contentos y felices acá para los vecinos. Bueno, esto es un logro importante tener el asfalto, mucho, aparte de eso, en el sistema hidráulico va a cambiar también por el tema del agua. Bueno, y la comodidad para el vecino, la posibilidad de tener arterias, ¿no?, que lleguen más cerca de su casa. Sí, no, esto, nosotros tenemos la prueba piloto que, muy bien, la diagonal 21 que te acerca a todo lado, el vecino, esta diagonal 20 se había arrancado hace mucho por el tema del agua, varios problemas, pero bueno, hoy se está haciendo una realidad, así que muy contentos, hemos hablado con los vecinos, todos muy contentos, y más allá que acerca a todo a sus casas, acelera un montón el tránsito, así que de mi parte estoy muy contento porque soy de acá y más los vecinos. Desde el año 1980 que vivo acá, esta es mi propiedad, y siempre estábamos inundados, todos los inviernos inundados, y nos encajábamos y salíamos por la vereda. Juan Pablo nos escuchó y bueno, y acá tenemos el asfalto. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Una cosa muy importante y progreso porque esto va a la terminal, y se comunica a la gente continuamente por esta arteria, y va a la terminal cortando camino. Desde la 32 sale a la 45, cruza por todo el pueblo. Una cosa muy importante. Bueno, le agradezco nuevamente a Juan Pablo, Julieta, la que está en el municipio, que está ahí en la oficina, que me llamaba, que es el asistente de Soto, y bueno, gracias a ello pudimos constatar que sí, cumplieron. Cumplieron. Y ahora nos dijeron que van a poner semáforo y van a poner luminarias. Bien, completo. Completo. Van a hacer una poda de árboles porque está muy crecido todo esto y no se ve de noche. Entonces para que las luminarias actúen como deben actuar.